Bienvenidos a mi mundo, donde todo es perfecto. La luz, la música, los colores, el aroma. Esta es la frontera. Aquí termina la sección de señoras. Mi reino. Al otro lado del pasillo comienza el lado oscuro. La temida sección de caballeros. ¿Qué hay? Buenos días. Don Antonio, un profesional. Más de 20 años en la casa. Le gusta su trabajo. Vestir a los hombres. Aunque sospecho que preferiría desnudarlos. A pesar de su repugnante peluquín, don Antonio es el único que puede quitarme el puesto de jefe de planta. Jefe de planta. ¿Sabes lo que eso significa? Será el rey. El dueño de un trocito de este paraíso. Acciones de la empresa, comisiones sobre las ventas de todos los vendedores. Y con el tiempo la posibilidad de acceder al consejo de dirección. Antes, bueno, antes estaba el señor Emilio. Le recuerdo como un dios inmortal, caminando entre nosotros, sabiendo que su sangre era diferente a la nuestra. Y así fue. Murió de leucemia estas navidades. Ahora el puesto está vacante. Los de arriba quieren que le sustituya a uno de nosotros dos. Y han pensado que sería muy divertido ver cómo nos despellejamos. Todo depende de la caja que hagamos este mes. O él, o yo. No hay más posibilidades. ¿Qué, campeón? ¿Preparado? Hoy es el último día. Vas a arrasar, que no. Lo veo. Lo estoy viendo. ¿Has traído las cifras totales? Eh, con lo de ayer, 90.000 euros. ¿Y don Antonio? Eh, 95.000 euros. Mierda. No sé cómo lo hace. No para de vender corbatas y calcetines. Tengo ocho horas a partir de ya, ¿no? Ocho horas a partir de... A partir de... Ay, ay, un momentito, un momentito, un momentito. ¡Ahora! Tengo que encontrar algo rápido. Y entonces la vi. Era ella. Quietos. Dejadme solo. Cállate, que la vas a asustar. Ahí estaba, delante de mí. Paseando entre la ropa interior de señora como un cervatillo entre la maleza. Este tipo de señoras son escasas en este clima. Solo ha venido a pasar la tarde. Su manera de llevar el bolso. ¿Ven? Lo está moviendo. Se ha prometido a sí misma no comprar nada. Solo mirar. Pero en el fondo de su alma está deseando comprar. Comprar cualquier cosa. Comprar hasta olvidar sus penas. La angustia que la come por dentro porque pesa 10 kilos de más y ya no la mira nadie. Y está sola. No. ¿Qué? No le conviene. ¿Por qué? Pues para mujeres de más edad. Está diseñado para tapar en lugar de realzar su figura. Usted necesitaría algo diferente. ¿Usted cree? No lo creo. Lo sé. Debería ser algo así como el envoltorio de un regalo maravilloso. O como esos bombones a los que estamos deseando quitarles el papel dorado para comernos lo que hay dentro. Ah, un regalo maravilloso. Ya lo sé. Lo tengo. ¿Qué hacéis con la...? Cállate. Es un monstruo. Mira cómo la lleva. La tiene en el bote. Pero no es que no le va a dar tiempo. Que faltan 10 minutos. Es imposible. ¿Qué es? No. No puedo mostrárselo. Lo siento. No, no puedo. ¿Pero por qué? Mis jefes me matarían. Se supone que lo hemos vendido ya. Tienen que venir a recogerlo. Claro, qué pena, ¿no? Es una clienta muy famosa. Viene todas las semanas y... ¿Quién es? No puedo. No puedo decirle nada más. Ay, pero por favor, dígamelo. ¿Quién es? No. No. Sí. Pero si es mucho más joven que yo. En la vida real, se sorprendería si la viera. El secreto está en el envoltorio. Se lo digo yo. Como los bombones. Exacto. Pero a usted le quedará muchísimo mejor. Me está tomando el pelo. ¿Sabe lo que le digo? Voy a arriesgar mi empleo solo por verse lo puesto. Pero si ya estaba vendido. Será nuestro secreto. Nadie lo sabrá nunca. Bueno, se acabó. Otro día más. Ya está todo el pescado vendido. ¿Cuánto he hecho? Bueno, espérate. Si todavía quedan cuatro minutos. Oye, oye, guapa, a mí ese tonito me lo bajas. ¿Está mal? Un momento. Vamos, que... ¿Qué ha que esperar a Rafael? No cerré la caja. Me dais pena, de verdad os lo digo. Siempre esperando a que suene la flauta. Pero bueno, ¿qué? ¿Esto es un partido de fútbol? ¿Esperáis que venga Ronaldo a meter un gol en el último minuto? No, no. Esto es un trabajo. No un concurso de suerte de la tele. Aquí se viene a trabajar. Para hacer el tonto ya está en las discotecas. Sonia, cariño, mete esto en una funda de las especiales. Es para esta señora. Qué locura, ¿verdad? Bueno, ya está hecho. No lo piense más. Ahora lo importante es disfrutarlo. ¿Y cuándo sentiré mi marido? Bueno, piense que el que es feliz, hace felices a los demás. Lo había deseado siempre, pero nunca me he atrevido. ¿Quién me iba a decir a mí que esta tarde? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchachos, siento haber dado este triste espectáculo de triunfo total. Mira que intento ser humilde, pero me cuesta muchísimo. Muchísimo. ¡12.000 euros! Dos kilos. ¡Caja cerrada! ¡No lo vuelves a que por! ¡Peluchita! ¡Peluchita! ¡Peluchita!